Es una forma de amar Entender que volarías Y es mejor que perdonar Recordarte cada día Siempre en mí Hasta el fin Sé que estás cruzando el mar Aún te siento en la brisa Si no puedo verte más Aún me queda tu sonrisa Es difícil aceptar Que tu voz se va en el viento Sé que hoy debo soltar ¿Dónde estás? No existe el tiempo No, no, siempre en mí Hasta el fin Sé que estás cruzando el mar Aún te siento en la brisa Si no puedo verte más Aún me queda tu sonrisa Con tus alas Hazme sanar Que aún te llamo sin hablar Sé que estás cruzando el mar Aún te siento en la brisa Aún te siento en la brisa Sé que estás cruzando el mar Sé que estás cruzando el mar Sé que estás cruzando el mar Sé que estás cruzando el mar